El Pleno de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos reeligió hoy al uruguayo Luis Almagro como secretario general del organismo, con 23 votos y 10 en contra de los 35 países que integran el organismo interamericano. En mi calidad de presidente de este periodo de sesiones de la Asamblea General, extiendo en nombre de todos la más calurosa y sincera felicitación al señor Luis Almagro, expresó el ecuatoriano Carlos Jativa, elegido hoy como presidente de la Asamblea para elegir al secretario general. A lo largo de la semana, diversos países como Estados Unidos, Chile y Costa Rica le manifestaron su apoyo a la reelección. En contraparte, países como México apoyaron a Fernanda Espinosa, que recibió 10 votos, con el objetivo de que la organización se renueve y retome su misión por el multilateralismo, además de estar más presente en los debates mundiales. Después de haber sido la mano derecha de José Mujica, expresidente progresista de Uruguay, Almagro ha sido acusado de plegarse demasiado a los intereses de Washington en detrimento de países como Cuba, Bolivia, Venezuela o Nicaragua. Con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro, el reelecto secretario general de la organización ha sostenido una pugna en los últimos años, la cual se profundizó cuando el 23 de enero de 2019 reconoció al opositor Juan Guaidó como mandatario encargado del país. Con el gobierno de Nicaragua, el político uruguayo ha mantenido duros enfrentamientos, sobre todo desde el 18 de abril de 2018, cuando se inició la crisis social que ha persistido luego de la represión impuesta por Daniel Ortega, la cual ha causado la muerte de al menos 300 personas, centenares de heridos y miles de personas que han salido al exilio. Por otra parte, Evo Morales renunció a la presidencia boliviana el 10 de noviembre del mismo y acusó a la organización de estar implicada con los militares y Washington en el golpe de estado que lo obligó a dimitir y salir al exilio.